bueno quizás este sea el vídeo que creo que en toda mi vida y en estos últimos tres años voy a grabar nunca y quiero que prestéis muchísima atención y creo que os vais a tranquilizar muchísimo con lo que yo os voy a contar bueno este virus al que estamos ahora mismo todos completamente paralizados en nuestras casas quiero que sepáis una cosa yo lo llamo pollanovirus y lo llamo así y mucho como era de esperar tenéis que saber que yo hace unos años me enfrenté a cientos y cientos de periodistas a todo un gobierno andaluz con un peso en este país como nunca y como el que entrena en su gimnasio y está fuerte yo en estos tres años de lucha activa por la sanidad pública he aprendido muchísimo no os podéis hacer una idea cuánto muchísimo más que lo que aprendería un periodista o el mejor youtuber de redes sociales en toda su puñetera vida yo en tres años he vivido algo pues que bien gestionado con la cabeza en el suelo y con gente alrededor sensata con una familia estupenda y con amigos acojonantes se puede llevar de otro si fuera en otro caso no yo no he borrado ningún vídeo como habéis visto tenéis todos mis vídeos colgados en todas las redes sociales y ahora mismo pues seguramente sea una de las personas más vistas a nivel mundial por esto de las redes sociales porque estamos viviendo un evento mundial un evento un evento mundial algo que va a cambiar a todas nuestras vidas y yo como muchísimos pensáis no va a ser para peor porque muchos vaya a remontar estas situaciones que ahora mismo viví muy negativas porque realmente yo sí conseguí una cosa que es lo que quería que una persona normal una persona que es médico que soy yo que cree en la ciencia que cree en el ser humano y que cree en la solidaridad y en la bondad de la gente sea escuchado y ahora me estáis escuchando yo hay mucha gente que está utilizando sobre todo youtubers que se ganan la vida con esto yo ya lo dije hace mucho tiempo a mí me pagaba youtube bueno este mes me pagará más me pagaba 200 300 euros y yo tengo montado una ong que ayudo a niños yo desgraciada afortunadamente tengo un sueldo de médico vivo bien disfruto de la vida soy soy afortunado en la vida he tenido mucha suerte muchas cosas también la suerte hay que buscarla y mucha gente vive de esto y desgraciadamente han utilizado uno yo creo es porque muchos creéis que este virus lo ha creado alguien con una cabeza acojonante este virus no lo crea ninguna cabeza nadie tiene la capacidad de crear este virus que no sea la naturaleza en sí misma la naturaleza es sabia y los médicos los científicos somos los que yo creo los más sensatos los que tenemos moral los que creemos más en la naturaleza este virus es un virus de pacotilla yo lo dije al principio y no me arrepiento de nada de lo que he dicho es un virus de pacotilla que simplemente la mayor parte de la población lo vaya a pasar de forma leve yo tengo que decir que los profesionales que lo han pillado pues están en su casa con síntomas súper leves como si fuera un resfriado y algunos le ha dado como una gripe han estado cuatro días un poco con mal cuerpo y no han llegado a tener fiebre febrícula 37 con 4 esto es ciencia lo que os estoy diciendo ya lo estamos viviendo pero desgraciadamente este virus el coronavirus el que la naturaleza ha hecho de él el mayor de los eventos mundiales y del que el mundo ha hecho que se pare y que meditemos muchísimo que estábamos destruyendo los valores estábamos destruyendo este planeta pero sobre todo los valores tan buenos del ser humano este virus va a matar a todos aquellos que os importa un carajo vuestra vida llevo 10 años trabajando como médico de urgencia y viendo patologías graves gente que acude al hospital bueno también veo muchas polladas que ya lo habéis visto muchos vídeos de la insensate de la gente pero veo enfermedades graves que son por el abuso de la gente gente que no quiere cuidarse gente que le dices que no fume yo ni fumo ni marihuana ni me meto droga y solamente me gustan mis cervecillas y a lo mejor pues en unos años mi hígado pues me dará problemas aunque no me paso me veo una cerveza al día cosa que para mí no creo que sea muy dañina pero mucho abusar del tabaco de los excesos de las comidas y os importa un huevo vuestra vida porque los médicos os lo decimos incluso algunos médicos sabiéndolo lo hacen y luego cuando enferman y se ponen muy malo en ese momento ahí se dan cuenta del error que cometieron porque quieren seguir viviendo porque muchas personas desgraciadamente tienen una vida de mierda porque le ha tocado así tienen que soportar muchas penurias y también los vemos y a veces dices por qué la vida es tan injusta mientras hay gente mala de verdad que debería de morirse bueno gente mala se morirá de esto pues este virus mata a esas personas y las mata te deja los pulmones totalmente así encogido y te lo deja como lo he dicho mil veces y es una palabra que utilizamos los médicos como los hígados de un cirrótico los consume totalmente pero bueno el sistema inmune de cada uno es como es y como todas las enfermedades hay gente pues que le tocará también pasarlo de forma más como una gripe y y como somos tantísimos millones muchos pues también morirán este virus al lado de la gripe es un virus de mierda es un virus de mierda la gripe quiero recordaros que el año hace dos años con los datos fiables totales tuvimos 800.000 casos de gripe en españa 52.000 ingresados y 15.000 muertos de una forma progresiva porque la gripe está ahí de los cuales la gente con riesgo se vacunó el 55 por ciento el otro 45 por ciento es suda la polla morirse de la gripe lo decidís vosotros porque en cada uno de vosotros está pues vivir una vida digna vivir una vida donde tengáis los mismos derechos que todos pero muchos renunciáis a ellos renunciáis a eso porque sois cobardes y eso lo tengo que decir la mayor parte lo dije en muchas lo he dicho en muchos tweets están todos mis vídeos ahí podéis echar para atrás podéis manipular lo que queráis hace poco un soplapolla integral se llama joan plana vive de youtube vive de youtube tiene que hacer vídeos y constantemente está pidiendo que os suscribáis yo no yo entiendo que muchos youtubers estén encorajinados de que yo ya tenga millones de visualizaciones y tal yo ese dinero si viene dinero en un futuro porque yo tenga millones de personas que me sigan lo dedicaré a proyectos con lo que sea sabéis ayudar es que tampoco tengo que decir pero realmente a mí me importa un carajo tener un millón que dos millones que 10 millones de seguidores y a mí me importa un carajo esto de las redes sociales yo soy el que manejo estas redes sociales yo y mi móvil y y que ha pasado me decía ahora que ha pasado y ahora es donde voy a decir lo importante lo que ha pasado solamente es que la gente hay gente que actúa con maldad hay gente que desgraciadamente en este mundo actúa con prejuicios ideológicos hay gente que porque no eres de izquierda o no eres de derecha o no piensa igual que ellos ya te tachan te tachan no respetan a los demás vosotros decís que yo no respeto que insulto que tal por supuesto yo insulto al que me engaña al que es un hijo de puta al que es un ladrón al que conociendo la verdad es capaz de ocultarla y engañar a los demás a eso yo lo llamo hijos de la gran puta y esto se lo digo a mi hijo si alguna vez encontráis con alguien así en vuestra vida y son pequeños decirle hijo de la gran puta pero esto es muy difícil explicaroslo a mucho porque os creéis todo lo que os cuentan porque os interesan por esos prejuicios que tenéis y como sois cobardes como no sois capaces de asumir la responsabilidad de ser verdaderamente libre y sois cobardes para reclamar lo vuestro necesitáis esos prejuicios necesitáis tachar a la gente y comentar y bajar las orejas ante la injusticia ante todo lo que está pasando y el mundo ante un evento como este a nivel mundial el mundo ha reaccionado ante el coronavirus ante un virus que es un simple resfriado ha reaccionado como era de esperar y como era de esperar lo han utilizado todos aquellos que tienen prejuicios ideológicos para alarmar gente que no sabe del tema otros para no crear alarma y sobre todo lo han utilizado para enfrentarnos otra vez más lo estáis viviendo en españa como lo están viviendo en como lo van a vivir en eeuu como lo van a inglaterra como lo han vivió los chinos cada uno a su manera cada uno con sus prejuicios y estáis viendo como aquellos que queréis respetar la salud de los que encima han decidido exceder en sus vidas con vicios con problemas que le han ocasionado enfermedades otros no otros las tienen desgraciadamente por los demás muchas veces por los altos grados de contaminación por los alimentos que comemos por todas esas cosas y eso lo sabéis todos habéis decidido respetar a otro y estáis viendo como algunos les da igual no están trabajando en la construcción le importa una mierda esto porque realmente saben que es un virus de mierda pero ellos piensan primero en ellos y no en los demás y este virus ha hecho sacar lo peor de algunos seres humanos y lo mejor de otros y os apuesto en muy poquito tiempo y lo vais a ver en esta semana en evidencia a todos los que engañáis a todos los que vivís de la mentira a todos los que nos gobernáis a todos los que escondéis a la gente y soy opaco no soy transparente y sólo pensáis en vosotros con cada vídeo que he hecho os demuestro una vez más y os lo digo una vez más la insensatez y la irresponsabilidad que tenéis cuando se toman decisiones a nivel conjunto y muchos la empleáis solamente para defender esos prejuicios ideológicos que tenéis yo esto no os preocupéis por mí de verdad muchos estáis preocupados jesús van a ir a por ti te van a hacer un daño tremendo te están atacando todos los partidos políticos te están atacando los youtubers te están atacando los tal a mí eso no me preocupa a mí no me preocupa mi salud ni la de mi hijo ni la de mis suegros por ejemplo ni la de bueno a lo mejor de gente que conocen más cercana que tiene enfermedades jodidas y tal bueno si me preocupa me preocupa igual que la gripe ahora no tenemos vacuna pero dentro de poco la vamos a tener y muchos decidiréis no vacunaron no habrá este pico de epidemia tan grande que hay yo en los vídeos anteriores veía veía lo veía que lo veía pero vamos porque lo estoy viviendo desde dentro veía como los pocos muertos que había un italia es que estáis alarmando de verdad de los muertos que hay comparados con otras enfermedades y algunos de decir si es que antes decías que era un pollanavirus el que decía que era un resfriado si yo lo sigo diciendo tontos de la polla si lo sigo diciendo si lo que pasa es que hemos decidido hemos decidido hacer algo increíble hacer algo inmenso toda la humanidad encerrarnos en nuestras casas pensar en los demás hemos decidido hacer algo que yo jamás creía que era posible que un puto virus que da un resfriado haya conseguido sacar lo mejor de todo yo soy un ferviente defensor del ser humano y de la bondad porque he visto mucha gente morirse en mi servicio de urgencia y he presenciado muchas muertes y he presenciado en ese momento que todos sabemos que nos vamos de aquí y a lo mejor no vamos a ningún lado o a lo mejor vamos al cielo yo ya sabéis que soy creyente yo espero que vayamos al cielo y nos encontramos mucha gente que me gustaría reencontrarme creo en la bondad del ser humano pero vamos no hacéis una idea porque lo he visto también he visto morirse a gente mala y han sacado lo peor de ellos mismos se han muerto solos en una cama en una observación en una habitación aislada se han muerto solos porque han sido unos hijos de puta con su hijo con su mujer porque han decidido no cuidarse ahí te mueras hemos permitido en el mundo muchísimas cosas y en estos últimos tiempos sobre todo en estos últimos dos años hemos visto como en este país gentuza quiere dejar morir a otros que vienen huyendo de guerra miramos a otro lado y sólo pensamos en nosotros y también hemos visto como algunos que dicen defender los derechos humanos pasan olímpicamente de ellos se les llena la boca de ellos y solamente odian a los demás por sus prejuicios ideológicos se olvidan de conocer a las personas muchos estáis escribiendo por aquí si tú ahora te presentaras para unas elecciones si tú te dedicaras a la política hay muchos miles de personas que me conocen muchísimos y para mí lo más grande aparte de estar con mi familia y disfrutar de mi tiempo libre es mi trabajo como médico de urgencia en el hospital clínico de Granada ese va a ser mi trabajo toda mi puñetera vida porque me encanta soy un privilegiado el poder escucharos a muchos ayudaros aconsejaros a cómo llevar una vida más saludable y yo hoy os quiero tranquilizar después de todo lo mediático que me estáis viendo está todo el mundo hablando de mí del médico del médico que decía que era un resfriado del médico que os está alertando del médico que os ha alertado y que está alarmado de la situación que estamos viviendo en los hospitales porque todo ha explotado y todo ha explotado simplemente porque lo que os estoy diciendo hemos llegado al enfrentamiento no al enfrentamiento contra el virus no este virus de mierda va a ocasionar una guerra económica las guerras son inevitables porque los actos malos muchas veces por el silencio de los buenos pues predominan más y por eso se producen las guerras se dejan que aparezcan dictadores como Hitler y como tantos otros y esta guerra es una guerra económica porque la naturaleza ha dicho hasta aquí hemos llegado y los que son malos han visto han visto en este virus la mejor forma de de que nos sigamos enfrentando pero no esperaban algo y no esperaban que tantísimo estéis actuando como estamos actuando tantísimos quedándonos en casa pensando en los demás e intentar salvar una vida ¿qué vale la vida de la mujer que yo atendí el viernes por la noche fue o el sábado hoy estamos a 18 el el bueno la pasada guardia que hice el sábado por la noche creo que fue que solo la teniente tenía un poquito de alma y que está intubada y que estuvo 5 días en su casa aguantando los síntomas del coronavirus y que desgraciadamente porque a algunos nos tiene que tocar se le complicó la cosa por muchos factores uno de ellos puede ser que venía en un autobús de Madrid y a lo mejor en ese autobús pues bueno tuvo contacto con muchas personas con este virus y al tener a lo mejor más carga viral pues le ha tocado a ella pasarlo peor pero aguantó 5 días bien y ahora está intubada y a lo mejor sale de la intubación o no ¿qué vale una vida? ¿qué vale una vida? decidme a vosotros ¿cuánto? ¿cuánto vale vuestra vida? ¿sabéis para mí lo que vale? ¿una vida? la de mi hijo la de mi padre la de mi madre todo el dinero del mundo no llega a pagar una vida algunos respetamos la vida pues así y yo sé que la mayor parte de vosotros me daríais la misma respuesta la mayor parte otros no otros preferí sacrificar una vida por salvar un negocio hay un amigo mío perdonadme que me emocione es difícil no emocionarse y estar aquí en directo tanto tiempo y y bueno sé que los que no me aguantéis ya podéis desconectar y ya está hay un amigo mío desde los 6 años Luis Miguel Capitán bueno hay un amigo mío desde los 6 años que quiero muchísimo perdón un momentillo un momentillo yo sé que este vídeo es muy largo pero bueno el que se aburra el que se vaya ya hay un amigo mío Luis Miguel Capitán para mí el mejor cirujano masilofacial de este país para mí para mucho él decidió hace unos años después de de estar unos años en el SAT trabajando él se formó en trauma y es un crack como mucho y entonces este tío pues ya se bueno se especializó en determinadas técnicas en la cara masilofacial y bueno y ha montado se montó por lo privado y y ha operado por todo el mundo y decidió pues dar trabajo a gente crear su clínica y hacer su historia es un valiente y él hace una semana pues o más no lo sé el tiempo ¿no? pues viendo todo el problema que se había liado en Italia que no es más que los que os he contado pero ante ese problemón ¿por qué él no ve el problema como yo solo por el virus que que puede daros a muchos unos síntomas mortales acojonantes como muchos otros virus como lo fue el virus del VIH como ha sido el virus del sarampión y como tantos otros pero sobre todo por el cambio que va a producir a nivel social y en las relaciones humanas para muchos muchos vais a tener miedo en en tocar a alguien ahora mismo tenéis una una histeria colectiva bestial pero muchos otros estáis viviendo cosas y situaciones que jamás jamás hubierais vivido y que son una oportunidad enorme él decidió él decidió viviendo de eso porque él no trabaja como yo ahora mismo en la sanidad pública cerrar todo su negocio mandar a sus trabajadores a las casas y decirlo encerrado una persona que vive de su negocio y que va a perder muchísimo dinero muchísimo dinero pero lo que quiero que veáis es gente gente como él gente que en todos los momentos que lo he necesitado en los momentos más delicados de mi vida no sé durante la carrera hemos estudiado juntos con nuestras novias de adolescencia cuando hemos tenido problemas hemos intentado hacer proyectos juntos en momentos que siempre están ahí y eso que siempre está ahí eso puede con cualquier virus y eso es lo que os quiero transmitir que tenéis que tener una tranquilidad total porque muchos como yo hemos decidido poner en evidencia este virus luchar y enfrentarnos contra él para salvar las vidas que no serán tantas como la de la gripe ni serán tantas como los niños que mueren de hambre ni serán tantas como la del holocausto ni como las guerras que han matado comunistas capitalistas y todas estas mierdas que han provocado y que han ido a matar a otros por defender su prejuicio ideológico nosotros vamos a enfrentarnos porque consideramos los que estamos en primera línea de batalla que somos en este caso los sanitarios valoramos la vida más que nadie y porque afortunadamente nos ha tocado una guerra donde los soldados somos los médicos somos los enfermeros somos los auxiliares los celadores los administrativos las de la limpieza los camioneros las cajeras de los supermercados y los cajeros los transportistas la gente que está haciendo servicios mínimos los vigilantes somos gente que creemos en los demás que nos dedicamos a los demás y yo lo que quiero que sepáis es que esta guerra la vamos a ganar aunque cueste la vida de algún que otro familiar vuestro que la va a costar porque eso es inevitable yo os transmito eso porque esta es la que va a ser la realidad podemos evitar salvar muchas más vidas si os quedáis en la casa sí si os quedáis en la casa si el gobierno de España toma medidas contundentes salvaremos alguna vida más que vale millones pero este virus no va a acabar con la humanidad este virus era necesario y era necesario para que aunque dure lo que dure porque no aprendemos de la historia el bien la gente que tenemos sentido común las que tenéis el corazón enorme las que tenéis el corazón así de grande la que os preocupa realmente los problemas y tenéis empatía de los demás el silencio vuestro se escucha ahora y yo he conseguido que se me escuche porque sé que como yo pensamos cientos de millones de personas porque yo he arriesgado muchísimo yo tenía información de Italia de primera mano como muchísimos compañeros pero también he tenido la información de muchísimos otros compañeros que a esto le quisimos quitar importancia y cuando valoras todo yo no sé asumí el riesgo de salir en redes y de hacer todo lo que estoy haciendo ahora porque yo lo que vi es que era inevitable que todas aquellas malas personas iban a aprovechar esto para enfrentarnos espero que os haya transmitido tranquilidad y también os haya transmitido preocupación preocupación porque en nuestro país desgraciadamente no como en otros que lo tomarán en otras medidas distinto pero en nuestro país desgraciadamente en estos últimos años hemos permitido tener a la gente más mala más egoísta más inesta y más mierda que podíamos tener dirigiendo nuestro país y no podemos dejar en manos de esta gentusa decisiones importantes yo voy a seguir haciendo vídeos con un nivel alto porque ellos van a seguir tomando decisiones que van a provocar la muerte de vida que aunque hayan excedido hayan fumado hayan bebido como mi padre hayan comido bien también han hecho mucho por nosotros y todos tenéis familiares que han luchado por tener lo que tenemos hoy en día y desgraciadamente en estos últimos años no lo hemos sabido valorar como lo hicieron nuestros abuelos porque ellos pasaron una guerra civil pasaron situaciones pasaron hambre y quizás ellos vean esto de otra manera y algunos fijaros e incluso actúan egoístamente salen a la calle no les da miedo el virus a mucha gente mayor no les da miedo el virus pero otros muchos habéis dejado llevar por periodistas de pacotilla como el Jorge Javier Vázquez como el otro como el de la moto a mí os lo tengo que decir a mí cuando me llamó Sálvame les supe hacer el juego me estuvieron llamando y y arriesgué salir en un programa de mierda porque sabía que iban a ir a por mí porque yo ya eso lo he vivido a pequeña escala en mi ciudad en Andalucía y yo estaba concienciado en que si iban a ir a por mí le iba a llamar cabrones le iba a llamar mierda y lo iba a poner en evidencia no tengo ese miedo yo asumo esa responsabilidad porque yo transmito lo que soy de este vídeo ahora veréis que sacarán frases contextos y cosas de este vídeo periodistas hablarán de mí e intentarán beneficiar al que le da de comer o se enfrentarán no sé lo vais a ver lo vais a vivir a mí ahora me toca hoy estoy en mi descanso para que ellos decís que si yo es que nada más que grabo vídeos y no trabajo a mí ahora solo me toca trabajar con mis compañeros en primera línea y desgraciadamente pues no lo vamos a pasar bien porque es mucho el volumen que vamos a recibir y dudo que el gobierno hoy cierre Madrid y hoy tome las medidas que tendría que tomar para evitar salvar esas vidas que para nosotros valen que no hay dinero en el mundo para pagarlas como ellos Pedro Sánchez Pablo Iglesias y todo esto saben que ellos en sus casas fijaros que Pablo Iglesias podría haber grabado a su querida Irene Montero pasando su refriadillo de mierda que estará pasando allí en su casa tan a gusto con ese jardín jugando allí con sus niños tan a gusto saliendo con sus perros a pasear por allí por el monte un resfriado de mierda así os lo tengo que decir así os lo tengo que decir porque lo digo esto para que luego cortéis este trocito de vídeo y algunos periodistas decís fijaros lo que dice el médico un resfriado de mierda ¿sabéis cuál es el vídeo que más ha petado en las redes sociales? y lo podéis ver 35 millones de visitas solo en Facebook unas 150 millones de personas alcanzadas ahora mismo y llegará más el de que yo me cago en los jóvenes y les digo que qué pollas hacen viniendo urgencias por polladas algunos lo han compartido pensando que era solo ¿sabéis lo que ha hecho ese vídeo concienciar a tantísimos profesionales que estamos saturados de ver a niñatos que vienen a urgencias que abusan de los servicios sanitarios públicos y vienen ahora a introspectivas de la noche que se lo toman a coña a todos ¿sabéis cuántísima gente joven ha tomado conciencia con esos tacos que digo de las barbaridades que hacen de cómo pasan de los demás de cómo hacen auténtica locura porque ese vídeo transmitió una cosa simplemente solidaridad lo dije desde el principio a todos esos youtubers que vivís de la mentira y que estáis haciendo vídeos nada más que para ganar dinero porque esa es vuestra forma de comer realmente me dais mucho asquito a aquella gente que hace vídeos solamente para ganarse su sueldo y tal porque a mí los que me gustan son los que bueno utilizan las redes sociales para transmitirnos cosas no para simplemente para lo que hay pues no sé lo que iba a decir ¿no? es que se me ha ido el hilo leche pues eso que todo ¿qué estaba diciendo leche? todo lo que pasa por hacer los directos tantas cosas que digo que bueno pues no sé lo que quería decir que realmente pues que dais mucha pena que dais mucha pena y y esto no lo va a parar nadie ¿no? el hecho de que yo haga este vídeo no os creáis que no van a seguir haciendo los de Vox ¿eh? esos insensatos asquerosos que son los de Vox como los del PSOE asquerosos insensatos los de PSOE como los de Podemos asquerosos insensatos los de Podemos como los de como los de ciudadanos asquerosos insensatos como los de Izquierda Unida todos 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 aquellos que lo único que pensáis es en mantener es en mantener vuestro bolsillito ¿eh? y que soy una panda de apesebrados cobardes os ha venido de maravilla pero también os digo ¿eh? que os viene muy grande esto y que habéis perdido los papeles porque os habéis metido en algo incontrolable y en algo que ahora somos los sanitarios los que nos toca apencar y también os digo una cosa vais a valorar mucho nuestra profesión que nos habéis maltratado que nos habéis puteado que nos habéis hecho estar ¿eh? nos habéis hecho estar con lo que hacemos cada día ahí tirado a los pies de los caballos nos habéis hecho perrería y os aseguro que ya que Spiriman es famoso en el mundo entero os aseguro que voy a luchar por mi profesión por mis compañeros y por todos los sanitarios y por todos aquellos que nos dedicamos al servicio público desde mi puesto de trabajo desde mi puesto de trabajo quedaros tranquilos con el coronavirus y simplemente lo que tenéis que quedaros en casa unos días para evitar que el pico sea mayor que la carga viral no sea tan grande que muchos algunos vais a morir no tanto como otros virus y que los que estéis en casa cuando decida el gobierno lo que decida que ojalá decida hacer muchas pruebas para evitar más contagios que no lo van a hacer seguramente ojalá lo hagan ojalá Pedrito Sánchez o mierda lo haga tenéis que tener en cuenta una cosa si os da síntomas intentad en la casa aislaros lo más de vuestra familia yo entiendo que muchos vivían en pisos pequeños que es difícil y aguantar 15 días ahí metidos pero si os da dificultad respiratoria y os ahogáis y os ahogáis es cuando tenéis que acudir a urgencia porque en ese caso se puede estar complicando la cosa podéis estar desarrollando una neumonía y ahí es cuando hay que cruzar los dedos no viene el apocalipsis no como dicen todos los tontos pollas estos de los políticos y los youtubers no viene el apocalipsis viene una guerra contra aquellos que les importa una polla a los demás que solo buscan ese protagonismo buscan el interés de su bolsillo y buscan pues todo lo que vaya a ver no viene eso pero en vuestra mano está que los venzamos la solidaridad mata al virus independientemente que venga la vacuna que millones de vosotros ni os la pondréis ¿por qué? porque estaremos ya inmunizados porque muchos lo estáis pasando en vuestras casas este coronavirus y ni os estáis dando cuenta pero mantenéis todo eso algo que yo jamás imaginé que podía pasar que es quedar en vuestras casas vosotros sois igual de importantes que los sanitarios ahora mismo y si hacéis eso este mundo va a cambiar pero no para mal sino para bien que os sea leve ya no para mal pero no para mal no para mal no para mal